Lunes de fútbol en una producción de Tempfield. Se cierra la décima fecha de la apertura con dos grandes duelos. A primera hora, el Negr y Azul se enfrenta al Pata Blanca. Luego es el turno del equipo de Aires Puros y el Sastre. Este lunes, Liverpool, Plaza Colonia. La luz, Boston River. Vivilo por BTV+. Presenta Coca-Cola y Antel.